Hay hijos que no pueden negar que sus padres son suyos, porque son tan parecidos que podríamos decir que prácticamente son una copia. En nuestra farándula hay varios. Ponga atención, el parecido entre esta madre y su hija es innegable. Aunque una tenga el pelo rubio, comparten facciones, gestos, tono de voz y hasta la misma manera de hablar. Yo encuentro que sí se parecen, fíjate, claro, los colores no mucho, pero cuando ella andaba con los anteojos grandes, como la papela que también ocupa con esos anteojos super grandes, ahí se parecían más. Yo la encuentro muy parecida a todas, muy guapa, así que la belleza se hereda, ahí está una masturbación clara. Otro caso madre e hija que son como dos gotas de agua, son Sandra Urrayan y su hija María José Urzúa. Ambas son muy parecidas físicamente, tienen el mismo largo de pelo y hasta un tono de voz similar. Las dos son actrices e incluso compartieron escenario en una serie juvenil en Mega. Yo encuentro las dos preciosas, preciosas y encuentro que no se parecen tanto, solamente tienen como esa onda como angelical que tienen las dos, pero en facciones no encuentro que se parecen mucho. Sandra Urrayan con su hija, aparte que su hija es hermosa y la mamá también acá, es difícil saber cuál es más linda. Yo me confundiría mucho, si me hiciera elegir, sería una excelente elección. Son iguales, es como, la hija es como la 2.0, mejorada. Sandra Urrayan con su hija sí se parecen harto, pero tienen distintos colores, la hija tiene los ojitos claros, pero sí tienen como parecido. El parecido de Damián Bodenhofer con sus padres es muy evidente, y es que parece ser que el galán de Mundos Opuestos 2 fue hecho con mucho amor, ya que es la mezcla perfecta entre sus padres, los actores Bastián Bodenhofer y Consuelo Hossaffel. El chico reality ha ejercido como modelo, y como dicen por ahí, de tal palo tal astilla, porque eligió la misma profesión que sus padres. Tiene un poco de cada uno, yo me atrevería a decir que el loco se parece mucho con la mamá, pero sí se parece mucho más al papá, hay que decirlo. Bastián, fíjate que se parece harto, o sea, su hijo Bastián en realidad, más que la mamá. Sí, pero sí, cuando eran más jóvenes, que ahora no tiene la imagen de lo que es ahora, que ya está un poquito más con cara marcada de persona mayor, pero cuando eran jóvenes, mira, no había visto esta foto de Bastián, se parece harto, harto, harto. Es un gallo guapo, alto, igual que su papá y su mamá, es la mezcla perfecta, así que creo que también es talentoso como ellos dos, así que bien. Es una mezcla perfecta del papá con la mamá, es una cuestión impresionante, las patas largas, flacas, la cara de la mamá, es la mezcla perfecta, o sea, sin duda que es hijo de Bastián y ya está la actriz de Amorita Consuelo. Y Damián, guapo también, hoy me gustan todos, no, pero en verdad, muy guapo Damián también y el padre, guapísimo. El protagonista de Pobre Rico de Televisión Nacional es la viva imagen de su progenitor, el actor Mauricio Pesutich. Siguió los mismos pasos que su padre, eligió la misma carrera, físicamente tiene la misma sonrisa, aunque la estatura sea diferente. No, el hijo igual a él. El hijo todavía más chiquitito, yo creo que le falta un poquitito, no sé, tener el carácter a lo mejor del papá de cara, estupendo el hijo, pero no, le falta un poquitito mal para parecerse. Súper talentoso, pero el papá, porque el gallo es un buen actor, así que se... ¿Se parece físicamente? Sí, se parecen, encuentro que se parecen físicamente, son dos gotas, pero es más alto nomás, la única diferencia. Fernando e Ignacio Clige son tan iguales que incluso levanta las cejas de la misma manera. Tienen facciones perfectas y son todos unos guapetones. Clige Jr. fue elegido Mr. Mundo en el 2000 y su padre es el galán y discutido de las teleseries chilenas. Tienen la misma parada, la misma levantada de cejas, hablan muy parecido, mueven la mano igual, ellos sí. Los Cliges son iguales, son iguales, tanto en la, no sé si solamente en la apariencia física, como también en la parada, en esa cosa canchera. Esa cosa de ser galán. Sí, Clige yo creo que es el más parecido, son iguales, en personalidad parece y en look. Sí, igual, estupendo los dos. Ese papito, ¡ah! Y ese hijito, ¡oh my God! Yo encuentro que los dos son guapísimos. Estas dos reinas faranduleras sí que son un par de clones. Anita Alvarado y su hija Angie tienen el mismo color de pelo, la misma forma de cara y ambas tienen un físico envidiable. Las rivales número uno de las Argandoñas tienen un carácter de temer y no poseen miedo a decir o hacer lo que piensan. No por nada son las protagonistas de innumerables polémicas del mundo del espectáculo. Y las Alvarado por supuesto que son iguales, no sé si es porque uno las ve todos los días, pero siempre las he encontrado muy, muy parecidas. La Anita Alvarado con la Angie son súper parecidas, tienen pero parecido increíble. Y la parte que ocupan un look más o menos, el mismo estilo, color de pelo, liso. Geisha con la Angie, sí, también son iguales, guapas las dos, se parecen muy bien. La Angie, sí, es muy parecida a la Geisha también. Ahora con la nariz nueva no se parece tanto, pero sí, son iguales. Yo creo que se parecen harto. El color de pelo, los ojos, la actitud, las dos son como canteras, chora. Así es, muchos famosos no son parecidos a sus padres, sino que son igualitos. Sin embargo, no solo las semejanzas físicas son asombrosas, sino que actitudes y gestos también son dignos de mencionarse.